Bienvenidos a Traditional Quito, soy su servidor Santiago Villarreal y hoy continuaremos leyendo la vida admirable de la madre Mariana de Jesús Torres Iberriochoa que vivió en Quito, Ecuador hace 400 años y recibió la increíble visita de la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria. Hoy tenemos el capítulo 47, donde se narrará la muerte de Madre Francisca de los Ángeles. Sin más, hagamos una oración para comenzar y escuchemos este increíble capítulo. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amén. Oh María Santísima del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria. Oh María Inmaculada, obra maestra de las manos divinas. Vos sois lo que Dios ha hecho de más grande. Criatura incomparable, vos sois la admiración de todos los habitantes del cielo. Todos os honran, todos os obedecen y os reconocen por la Madre del Creador. Vos habéis sido elevada por encima de los ángeles y de toda la corte celestial. Estáis sentada junto a Dios. Sois el templo de la divinidad. Habéis llevado en tu seno todo lo que hay de más fuerte, de más grande, de más poderoso y de más amable. Oh María, habéis recibido en tu seno virginal a Aquel que os ha creado. Eres virgen y eres madre. No hay nada que pueda compararseos. Después de Dios, vos sois todo lo que hay de más grande. Tú eres la mujer fuerte. Tú sola das más gloria a Dios que todos los habitantes del cielo juntos. En vos no ha habido jamás mancha alguna. Que todos los que digan que no sois virgen y madre sean anatemas. Vos habéis concebido sin pecado. Vos sois la inmaculada concepción. Os alabo, María, pero todas las alabanzas que os doy remontan a Dios, el autor de todo bien. Después del corazón de vuestro divino Hijo, ninguno hay que pueda ser comparado al vuestro. Oh corazón bueno, oh corazón tierno, no abandonáis ni siquiera los más ingratos y los más culpables de los mortales. Vuestro corazón está penetrado de dulzura para con los miserables que no merecen gracia ni misericordia. Los infames pecadores son convertidos por ti. Ay, si los habitantes de la tierra os conocieran, si supieran apreciar vuestra ternura, vuestro poder y vuestra bondad, ninguno perecería. Todos los que recurren a vos con una entera confianza y que os rezan continuamente, sea cual fuera el estado en que se hallan, vos los salvaréis y los bendeciréis eternamente. Amén. In nomine Patris, et Fili, et Espíritu Santi. Amén. Enfermedad y muerte de Madre Francisca de los Ángeles. Nuevas gracias que Dios concede a la Madre Mariana. Como ya dijimos, la Madre Francisca de los Ángeles tuvo su enorme purificación tres meses antes de dormir el sueño del justo. Durante este tiempo, Madre Mariana ayudó a esta sufrida alma en su purificación o purgatorio, ya con sus humildes y fervorosas oraciones, como con sus penitencias y consejos. La mayor parte del tiempo que le era posible pasaba junto a ella. Muchas veces le hacía reclinar en su ardoroso pecho para que descanse, y en ese latir de su corazón encontraba consuelo, alivio y, en una palabra, recibía sufragio esta alma que se purificaba durante sus últimos días mortales. Como su vida, más que biografía, encontrarán en el cuadernón precioso tesoro que oculto posee el monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito. No narro aquí los pormenores de los últimos tres meses de su preciosa existencia. Solo diré algo relacionado con nuestra Madre Mariana. Pruebas contra la fe. En los profundos sufrimientos de las tentaciones contra la fe, su alma tenía una lucha que no cabe explicación, porque se sabe por el estudio y la práctica, pero aún más pasando personalmente. En esa aparente cruel purificación, la Madre Mariana veía cómo el celestial Esposo purificaba las tres potencias del alma de la que bien podemos llamar la mártir, Madre Francisca de los Ángeles. La purificación se apoderaba de ella, tomando completa posesión y entonces la refurgente luz de la fe, que la poseía clarísima y vivísima como un sol, la velaba él mismo, haciéndola oscura con su misma divina sombra. Aquí comenzaban los martirios a esta santa criatura, la que en completa oscuridad luchaba por creer en todos los misterios de nuestra santa religión, en los dogmas de fe, en las postrimerías, en una palabra, en todo no tenía ni la más pequeña ráfaga de luz. Al contrario, le parecía que nada era cierto. En esta lucha, ella no sólo padecía purgatorio, sino infierno. Si optaba por la oración mental, alimento favorito y pasión dominante de esta alma extática, agraciada del Señor con la impresión oculta de sus cinco llagas en manos, pies y costado, en la que siempre encontró luz, alivio y consuelo, aún en lo recio de sus amarguras, ahora nada podía. Era una dura y fría piedra al pie del Dios del cielo y de la tierra. Acudía al sagrario, y sólo en el fondo de su alma le parecía oír decir, en este pequeño depósito de madera no existe Dios. Él sólo vive en el cielo. No se hizo para ti pobre y débil mujer. Si se acercaba a la comunión a alimentarse con el pan de los fuertes, creía que hacía sacrílegas comuniones, y así en todo aumentaba su dolor. Estos sentires eran silbidos de la sierpe traidora, que en forma de una culebra negra y de dos varas de largo, no la desamparaba ni de día ni de noche, ni un solo instante. Le seguía a tres varas de distancia. Quería esta maldita sierpe acercársele y enroscarse en el cuerpo de esta sierva de Dios, para atormentarla más de cerca y con mayor crueldad. Mas, no lo consentía el amor indecible que el Señor tenía a esta alma privilegiada y justa. Durante toda su vida, fue apasionada por el misterio de la Santísima Trinidad. Por esto, las tres divinas personas dispusieron que se purifique de esta manera, por medio del maldito satanás, pero a tres varas de distancia, sin tocarla. Así lo vio y manifestó la Madre Mariana. Como nada de las purificaciones de esta alma le eran ocultas a Madre Mariana, a todo atendía con singular afán e indecible cuidado, rogando incansable a su Dios y Señor y a su Santísima Madre, den una gracia y fuerza especialísima a esta alma querida, para que purificándose, haga méritos, al mismo tiempo para su dichosa eternidad. Alborada de Bienaventuranza El 24 de septiembre se vio obligada Madre Francisca a guardar cama después de un fuerte desmayo que sufrió a las nueve de la mañana. Saliendo de su oración, no pudo avanzar a la cama porque cayó en el claustro bajo, saliendo del coro. Madre Mariana con las demás religiosas la llevaron en brazos. Vuelta allá la vida se sintió muy mal, no tenía miembro alguno sin dolor, el que aumentaba con la fuerte caída. La Madre Mariana, personalmente y siempre que podía, de rodillas, le aplicaba los remedios, con esa ternura y amor maternal que encerraba su puro y ferviente corazón, diciéndole al mismo tiempo palabras de aliento y de consuelo, cual saben proferir los santos cuyos corazones están rebosando amor a Dios. En esto recibía la Madre Francisca grande alivio en tan profundo dolor. Seguía cada día agravándose su salud. Su preciosa existencia material se apagaba lentamente, como se consume el aceite en la solitaria lámpara que arde en presencia de Jesús de Eucaristía. La fisonomía de esta Virgen prudente era dulce, apacible y llena de atracción a todas sus hermanas, las que se disputaban por prestarle sus últimos servicios. La santa enferma los recibía agradecida y se admiraba que se hiciera tanto por ella, porque en su conocimiento propio se tenían nada. La noche del 30 de septiembre a las 10 le dio un temblor general de todo el cuerpo. Arrojó gran cantidad de sangre por la boca, nariz y ojos. Entonces aparecieron visibles en sus manos, pies y costado las llagas impresas por el Señor, las que se conservaban ocultas hasta esta ocasión. Toda la noche, Madre Mariana no se movió de su lado. Junto al lecho de la santa enferma, hizo su oración de costumbre. A las 12 de la noche, en la que el Señor le manifestó el alma completamente purificada de la Madre Francisca. Madre Mariana se gozaba contemplando la belleza sublime y nada imaginable en esta tierra de un alma en gracia de Dios y dispuesta a entrar por momentos en el cielo. A la una de la mañana, terminada su oración, la vio y la llamó con suave voz, pero su querida y santa enferma dormía profundamente. A las 2 de la mañana, dio un profundo suspiro, y abriendo sus bellos y penetrantes ojos, los fijó con amorosa ternura en Madre Mariana, quien le dijo, «Madre, ¿cómo sigue?» le contestó, «Mi vida material presiento que ya termina, pero mi alma la tengo por fin en completa tranquilidad. Bendito sea Dios, ya terminó mi purgatorio y me ha dicho mi serafín y llagado Padre, que el 4, día en que Él murió, moriré también yo y entraré en el cielo para alabar al Señor en su compañía». Noticia que me tiene hebrea de gozo. Ahora, vuestra reverencia, descansa un momento, para que recobrándose un tanto, pueda asistir al oficio parvo, el que ha sido, es y será el sostén de nuestro convento. La Madre Mariana se alegró en extremo de que esta alma tan querida suya goce de inalterable paz, y dejándola en profundo y tranquilo sueño, se retiró a un extremo de la celda de su querida enferma, la que estaba en la enfermería como manda la regla, y descansó allí hasta cerca de las 4 de la mañana, hora en la que salió con dirección al coro, para el rezo del oficio parvo, que rezó con creciente fervor con su comunidad. Ceremonial para la recepción de los últimos sacramentos La Madre Francisca seguía decayendo momento a momento. Llegó por fin el día deseado por tanto tiempo. El 4 de octubre, a las 9 de la mañana, recibió el santo viático y la extrema unción con un fervor edificante. Pidió perdón a toda la comunidad que estaba presente junto a ella, de todos los malos ejemplos que hubiera dado. Oh, cuánto desearía poner aquí sus tiernas, humildes y edificantes palabras para que mis hermanas concepcionistas se recreen en ellas, Más, me desviaría mucho de la vida que escribo, remitiendo su lectura al precioso cuadernón, pues allí lo tienen narrado. Narro aquí lo más preciso. Hizo, pues, nuestra santa enferma, en cumplimiento de su santa regla, total entrega de todos los utensilios que tenía para su uso personal, inclusive los instrumentos de penitencia, exceptuando algunos que pidió licencia expresa, ese momento a su prelada, para dárselos a unas religiosas que se lo pidieron, y otros que rogó los pongan en su cuerpo ya difunto, para permanecer en la oscuridad de la tumba con las alhajas propias de la esposa de Jesús crucificado e hija del penitentísimo y llagado padre, el serafín de Asís. Luego pidió de caridad en su convento un rincón para sus restos mortales, como también un hábito, el más viejo, para Mortaja. Recibidos todos los sacramentos, parecía su alma sumergida en dulce y tranquila contemplación. Su fisonomía exterior era bella, a pesar de estar demacrada por lo recio de sus amarguras en el tiempo de su purificación. Su rostro rejuveneció y estaba rosado. Nadie se atrevía a interrumpirla, como pasaba la hora de darle una porción recetada por el facultativo y las religiosas ansiaban conservar tan preciosa vida, no querían omitir medio alguno de conseguirlo. Acudieron para esto donde su prelada, quien acercándose donde su querida enferma, le tocó en el hombro, llamándole al mismo tiempo. Enseguida abrió sus azules ojos, límpidos como el azulado firmamento, y contestó, Madre, aquí me tiene. ¿Qué quiere decir a su hija? La prelada le dijo, Madre y hermana querida, deseamos todas sus hijas que tome el remedio recetado por el facultativo, porque ya es pasada la hora. Inmediatamente contestó la enferma, Está bien, nuestra madre y Dios nuestro Señor les recompense tanta caridad. Aquí en la tierra no puedo remunerarles, pero hay el cielo desde donde velaré por las queridas mías. Y tomó con agrado la porción recetada. Desde entonces pareció reanimarse. Sin ninguna dificultad, se manejaba por sí misma, contestaba sin fatiga todo cuanto le preguntaban sus hermanas. Se encomendaba sus oraciones y les ofrecía sus recuerdos en la patria del cielo a donde iba después de pocas horas. Últimas exhortaciones La muerte Oyendo esto, una de las religiosas le dijo, Madre querida, ¿hoy mismo nos deja huérfanas? Le contestó, Hoy mismo, hija querida, dejando el destierro, penetro en la patria celestial. ¡Qué dicha! Así me lo ha prometido miseráfico padre San Francisco, cuya festividad hoy celebramos. No quedáis huérfanas, no, María Santísima del Buen Suceso es vuestra madre. Aquí la dejamos vuestras fundadoras para que vele por vosotras, por nuestro convento, por las familias de las religiosas y por nuestros benefactores hasta el último día de los tiempos. Amadla, veneradla y no permitáis que se oscurezca ni decaiga su culto. Sobre todo, imitad todas sus virtudes, de preferencia su humildad, su vida purísima e inocentísima y su amor ardiente a Dios. Hijas de mi corazón y hermanas mías muy queridas, os recomiendo con sumo interés y os mando como fundadora que soy de este nuestro convento, que améis la santa observancia regular, que améis este sitio, que os legamos todas vuestras fundadoras, el que lo hemos conservado a costa de tantas lágrimas, sufrimientos y privaciones. Os recomiendo el rezo del oficio parvo a las cuatro de la mañana, según dejamos fundado, porque habéis de saber que esta santa costumbre y devoción es el sostén de la vida monástica, el que proveerá de buenas y sólidas vocaciones para la renovación constante de nuevo personal y el que conservará este nuestro convento, siendo el muro impenetrable contra todos los esfuerzos de la impiedad, que agotará todos los medios para destruirlo. Tened presente que vuestras fundadoras no lo dejamos jamás, el rezo del oficio parvo, y que aún encarceladas lo rezábamos con mucho fervor, por habernos manifestado a todas la bondad divina que esta sencilla práctica da mucha gloria a Dios, a nuestra Inmaculada Madre, libre al pueblo de crímenes y desgracias, saca a muchas almas del pecado por medio de secretas e inspiraciones, atrae las miradas especiales de Dios sobre el convento, adquiriendo una especie de derecho a una singular y continua acción de la divina providencia, en toda necesidad física y moral, así de la comunidad como de cada religiosa en particular y de las familias de ellas y los bienhechores de este monasterio. Por esto os ruego que vayáis transmitiendo de generación en generación todo lo que os digo en mi lecho, a fin de que mis hijas y hermanas de todos los tiempos lo sepan y cuidadosas cumplan todo cuanto sus fundadoras hemos dispuesto y ordenado para su felicidad temporal y eterna. De estas, al parecer sencillas prácticas, está pendiente la perfección religiosa y monástica. A las tres de la tarde decayó por completo, no perdió el uso de la lengua hasta que expiró y solo se empleaba en decir jaculatorias con notable fervor. Por fin, a las cinco en punto de la tarde del día 4 de octubre del año de 1634, entregó su espíritu al creador esta alma seráfica. Las últimas palabras que se lo oyeron fueron Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez muerta, la madre Francisca, la madre Mariana, que no se había movido de la celda donde estaba su querida enferma y que permaneció de rodillas mientras expiraba, se levantó, después de besar la tierra y amortajó su bendito cadáver con devoción y amor fraterno, derramando sobre él un torrente de lágrimas. Todas las religiosas sintieron amargo dolor con la separación de su fundadora. Se colocaban unas a otras con tener a la madre, se consolaban, repito, perdón, se consolaban unas a otras con tener a la madre Mariana, pero se decían. ¡Ay, también ella pronto nos dejará! De las penas que en el purgatorio sufren las almas religiosas. La madre Mariana, después de cumplidos con religiosa escrupulosidad los sufragios de obligación, por esta su hermana querida, que llena de grandes méritos, había pasado del tiempo a la feliz eternidad, se vio completamente sola, porque todas sus santas compañeras fundadoras habían muerto. A pesar de tener un ánimo varonil en todo, como puede el lector notar en la lectura de su vida, tenía un corazón sensibilísimo. la presencia de la madre Francisca le hacía una inmensa falta, y cuando más sufrida se encontraba por esto, volaba al pie del sagrario y lloraba como una niña en presencia de Jesús sacramentado, quien jamás dejaba de consolarla, con esos consuelos tan íntimos y verdaderos que sólo Dios puede dar a las almas fieles que le sirven con esmero. Desde esta ocasión renovó la madre Mariana su fervor en la observancia monástica, en la práctica de las virtudes religiosas. Su vida, más angelical que humana, era el encanto de todas sus religiosas que la amaban con delirio. El convento era un verdadero cielo anticipado, porque la caridad reina de todas las virtudes tenía su asiento en medio de las hijas de la Virgen Inmaculada, reina de la caridad. El 2 de noviembre de 1634, madre Mariana oraba desde muy por la mañana y con humildes al par que exigentes oraciones pedía al tiernísimo corazón de su divino esposo que alivie las penas de las santas almas que estaban purificándose en el lugar de expiación y que a un número considerable de ellas las introduzca por fin en el cielo. Con este fin pasó toda la noche hasta las 3 de la mañana en oración y austera penitencia. A las 4 de la mañana dio principio al rezo del oficio parvo con su comunidad y durante todo y durante todo sin dejar de rezarlo le hizo ver el Señor las penas de las almas de las santas almas que se purificaban. Vio las penas de daño y sentido en mayor intensidad y profundidad que padecían más los sacerdotes y personas religiosas que los seglares del mundo manifestándole al mismo tiempo que la justicia divina era así glorificada porque a los primeros da más luces gracias e inspiraciones por la sublimidad de su vocación sacerdotal y religiosa y que por lo tanto a quien mucho se le da mucho se le pedirá. Y a los segundos menos porque la vida secular tiene en sí sus gracias sublimísimas pero nada semejante al estado perfecto. Conoció las particulares penas de las almas de los sacerdotes que siendo religiosos dejaron sus conventos y se afiliaron al clero secular solo y tan solo por no estar radicados en la sólida humildad la única que sostiene a frailes y religiosas en la vida religiosa. Lo demás son vanos pretextos con los cuales se acalla al mundo perdiendo para la eternidad muchísimos grados de gloria. También le fue revelado el número de sacerdotes que habían de condenarse unos por la apostasía y otros porque degradándose de su divina vocación se mancharían y morirían en su pecado. Vio también el purgatorio y menguada gloria de esta clase de sacerdotes los cuales se arrepintieron emendaron su vida y se salvaron. Todo esto constituyó para esta alma seráfica un profundo y amargo penar. Nueva espina que Jesús clavó en el corazón de esta alma grande para que con su dolor constante desagravie al Señor por los pecados de sus ministros y allegados. Visión del sagrado corazón de Jesús cubierto de pequeñas y punzantes espinas Llegada la hora de comulgar una vez que consumió la santa forma vio a Cristo bien nuestro reclinado en su corazón pero todo el hecho pero todo él hecho una pura llaga y sobre todo su corazón santísimo lleno de pequeñas pero punzantes espinas que lo atormentaban con crueldad extraordinaria y con inexplicable ternura derramaba un diluvio de lágrimas dando tiernos quejidos y suspiros madre madre mariana lo estrechó contra su corazón con ternura y amor pues tenía su dueño y señor y temblando de doloroso amor le dijo bien mío amor querido y adorado de mi alma si eres servido dime por qué causa o causas sufres tan crueles e íntimos martirios no fueron suficientes los padecidos en tu amarguísima y dolorosísima pasión en esta hasta el presente no se hace mención de espinas tan pequeñas los evangelistas sólo relatan de gruesas y largas espinas con las que te coronaron como a rey de burlas con tanta ignominia tú sabes que en el largo curso de mi vida te he seguido muy de cerca en cada uno de los pasos de tu pasión sufriendo a la medida que me has dado fuerzas compartiendo tus dolores tanto internos como externos y ahora veo ese tu divino corazón tan cuajado de menudas espinas que te atormentan terriblemente jesucristo jesucristo la miró con amorosa ternura y le dijo dando un profundo suspiro ay esposa querida ay este corazón tan punzado de tan crueles y pequeñas espinas tal como ahora lo ves queda reservado para manifestarlo a los mortales por medio de un alma religiosa de tu misma familia después de algunos siglos y cuando ella sea purificada con increíbles purificaciones enviadas de mi parte y luego venidas de sus mismas hermanas prelados y aún del público en general oh cuánto me compadezco de ella mírala y la madre mariana vio entre sus hijas a la feliz mensajera de dios que en tiempos en extremo calamitosos ella en su soledad a solas con su dios se santificaba bajo su sola mirada siendo el desprecio de sus hermanas y de todos cuantos la trataban quedándole contados sacerdotes así del clero secular como del regular quienes con luz divina penetrando en los interiores de su alma conocían las maravillas obras de dios quien pródigo en sus misericordias confía sus secretos y arduas empresas a los que el mundo desprecia y los tiene por viles y fatuos porque estos son los sencillos a quienes dios se comunica la madre mariana se humilló y anonadada dio gracias a su amado por este insigne beneficio hecho en su casa y familia significado de los pequeños espinos jesucristo habló pues bien ya ves que estas pequeñas espinas me punzan con crueldad te hago saber que ellas son las faltas graves y leves de mis sacerdotes seculares y religiosos y de mis almas religiosas a quienes entresacando del mundo les traeré a los claustros derramaré sobre ellas una lluvia de espirituales gracias valiéndome aún de enfermedades graves y prolijas para asemejarlas a mí pero ellas ingratas y sin corazón se quejarán de mi amorosa providencia me creerán cruel con ellas y retirándose de mí con la indiferencia me dejarán solo decaerá su espíritu como una flor marchita y secándose no será aparente para dar aroma en el jardín de mi inmaculada madre para lo cual fueron llamadas clavándome con este ingrato proceder esas menudas espidas que punzan tan cruelmente mi corazón todo amor y cariño para con mis almas predilectas frustrarán los grandes designios que tenía con ellas al probarlas de tal manera porque la cruz y la tribulación es el patrimonio de los justos aquí en la tierra inculca a tus hijas presentes para que vaya transmitiéndose de generación en generación en este mi querido convento como en la orden en general el amor a la cruz y al sacrificio el amor a la vocación religiosa el amor a la observancia regular el amor y caridad fraterna así como el amor a los pobres pecadores y la fiel correspondencia a las inspiraciones de la gracia habrá tiempos en los que la teoría será moneda corriente en sabios e ignorantes en sacerdotes y religiosas y aún en gente vulgar se escribirán muchos libros pero la práctica de las virtudes apenas se encontrará en contadas almas siendo esta la causa de escasear los santos precisamente por esto caerán mis sacerdotes y mis religiosas en una indiferencia fatal cuyo hielo apagará el fuego del amor divino pulsando mi corazón amante con estas menudas espinas que ves por esta razón quiero que aquí hayan almas en quienes yo descanse de mis trabajos y tenga en ellas mis complacencias siendo su vida atribulada y sacrificada las caritativas y compasivas manos que sacarán estas menudas espinas me darán el bálsamo que necesito ay si supieras si te fuera dado comprender el interno e intenso sufrimiento que me acompañó desde la encarnación en el purísimo seno de mi madre virgen hasta el momento mismo en que mi alma salió de mi destrozado cuerpo clavado en la cruz por la falta de correspondencia al diluvio de gracias que anega mis sacerdotes y personas religiosas y en consecuencia de esto por los pecados que ellos cometen los castigos de Dios a las naciones se deben sobre todo a los pecados de los sacerdotes y personas religiosas has de saber que la justicia divina suele descargar terribles castigos a naciones enteras no tanto por los pecados del pueblo cuanto por los de los sacerdotes y personas religiosas porque estos y estas están llamados por la perfección de su estado a ser la sal de la tierra los maestros de la verdad y los pararrayos de la ira divina al desviar de su sublime misión se degradan de tal manera que ante los ojos de Dios son quienes aceleran el rigor de los castigos porque alejándose de mí no viven sino en la superficie del alma con esa lejanía indigna de mis ministros con esa etiqueta y desconfianza como si fuera un ajeno para ellos ay si supieran si se convencieran cuánto los amo y deseo que bajen solos al fondo de su alma en donde sin duda alguna me encontrarían y vivirían necesariamente de la vida de amor de luz y de íntima unión para la cual fueron no sólo llamados sino escogidos ahora esposa mía querida pocos meses te restañe de destierro trabaja incansable por la perfección de mis sacerdotes y personas religiosas ofreciendo con este fin en unión de mis méritos infinitos y de inmaculada madre y tuya todo cuanto hagas hasta la más pequeña respiración mucho me agradan las personas religiosas que toman sobre sí la sublime misión de santificar al clero con sus oraciones sacrificios y penitencias en todo tiempo yo me escogeré tales almas para que socias conmigo trabajen oren y sufran por la consecución de este nobilísimo fin deparándoles en el cielo una gloria muy especial terminada esta visión tan conmovedora la madre mariana parecía transformada en una nueva criatura en ella no se veía sino un ángel en carne humana y un endiosado serafín sus palabras eran dardos encendidos de amor divino que harían dulcemente los corazones de sus felices hijas que con ella moraban el convento parecía una antesala del cielo qué unión qué caridad qué amor a Dios cada una se disputaba por ser mejor más dócil más observante conmovían las horas de refectorio en el cual jamás faltaban quienes comían en la tierra quienes comían pidiendo caridad a sus hermanas del plato que ellas comían quienes estaban besando los pies a la comunidad su amor fervoroso a Dios inventaba mil y mil trazas de humillaciones que sólo almas muy unidas a Dios podían realizarlas sin duda alguna muchos castigos se alejarían de la ingrata y culpable colonia fin del capítulo 47 bendito sea Dios por este capítulo meditemos todas las palabras que hemos escuchado volvamos si queremos también a escuchar todo el capítulo y entendamos cada una de las palabras que nos ha contado el autor de la vida admirable así mismo como las palabras de madre francisca de los ángeles y especialmente en este capítulo de nuestro señor jesucristo entendamos cuál es el llamado que él nos está haciendo para la salvación eterna de nuestras almas que es lo único que importa como siempre les ruego de corazón que se suscriban al canal a que activen la campanita a que le den like a este vídeo y lo compartan con todos sus amigos hagamos que todo el mundo conozca la vida admirable de la madre mariana de jesús torres y berrochoa y que todos juntos nos enamoremos de ella pero especialmente de la santísima virgen maría del buen suceso de la purificación o candelaria y del niño jesús crucificado del pichincha hagamos que todos se enamoren para que podamos todos ser felices al amar tanto a la madre de dios en esta admirable advocación del buen suceso de la purificación o candelaria muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo y sin más ahora sí vamos a hacer una oración final para que para que así nos encomendándonos a la madre de dios ella escuche nuestros ruegos de que queremos salvar nuestras almas madre mariana de jesús torres y berrochoa ruega por nosotros oh dios infinitamente grande infinitamente santo infinitamente justo infinitamente bueno vos no despreciáis a la más miserable de todas vuestras criaturas que he hecho yo para merecer las gracias que me concedéis cuán indigno soy no tengo lágrimas de sangre para llorar todas mis ingratitudes y todas las ofensas que he tenido la maldición de cometer contra vos yo que soy menos que una mosca he osado indigno que soy ultrajaros oh grandeza suprema dadme la contrición perfecta de todos mis pecados haced que sufra todos los tormentos imaginables antes que volver a caer en esos desórdenes deplorables que me hacen gemir continuamente oh divina maría del buen suceso de la purificación oh candelaria esa voz a quien me dirijo con entera confianza voz que no abandonáis a nadie que tenéis tan profundamente grabada en el corazón la salvación de los hombres y a quien Dios no puede rehusar nada de todo lo que vos le pedís acogedme bajo vuestra protección grande y poderosa si aceptáis concederme mis humildes oraciones el infierno todo no podrá dañarme vos sois de alguna manera señora de mi suerte yo puedo decir que mi suerte está entre vuestras manos si vos me abandonáis estaré perdido y sin recursos pero no vos sois demasiado buena para defraudar a aquellos que esperan en vos orad orad por mí a la santísima trinidad y yo estoy seguro de mi salvación ay quisiera haceros conocer a todos los habitantes de la tierra quisiera poder anunciar por todas partes vuestra gloria vuestra bondad y vuestro poder lo que yo no puedo hacer deseo que las inteligencias celestes lo hagan y que los demonios mismos sean forzados a publicar que sois la obra maestra de las manos divinas que tenéis el poder de Dios en las manos que sois terrible para los demonios y que todo está sometido vos sois la criatura incomparable vos sola sois virgen y madre vos habéis dado al mundo al redentor vos formáis un rango aparte con san jose vos estáis al lado de las tres adorables personas de la santísima trinidad vos estáis pues más arriba que todos los ángeles y todos los santos vos sois verdaderamente divina yo espero en vos y creo firmemente que todos los poderes infernales no podrán triunfar sobre mí amén que todos los ángeles y todos los santos os bendigan eternamente amén maría maría santísima del buen suceso de la purificación o candelaria ruega por nosotros madres fundadoras del monasterio y de la inmaculada concepción de quito rogad por nosotros fray pedro de la concepción ruega por nosotros ignomine patris et fili et espíritu santi amén